Pues sí, mira, después de un diálogo interesante con el señor presidente y su séquito, pues llegamos al acuerdo de que nos va a hacer el favor de apoyarnos con dejar salir a mis compañeros a expender sus productos desde el día miércoles, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Domingo nos levantamos como habitualmente lo hacemos. Las tradicionales que ocupamos en los días de plaza, que es viernes y domingo, a partir del día miércoles desde las 6 de la mañana que acostumbramos a llegar a poner nuestras lonas, manteados en nuestro puesto para empezar a dar el servicio a la gente, que nos haga favor de venir. Obviamente los invito a todos los ciudadanos de Zagatlán a que nos apoyen viniendo a nuestro mercado, a que recuperemos esta confianza que tenemos en ustedes, ustedes con nosotros y nosotros con ustedes, pues de ofertarles productos de temporada, higiene, estamos últimamente trabajando mucho en lo de la higiene, pues se ha notado, ¿no? Entonces ojalá vengan a constatar todos estos cambios que hemos tenido en este centro de trabajo. Efectivamente están todos enterados, el día de ayer se les hizo llegar una circular a todos los compañeros para que tomen sus precauciones, para que estén atentos y se reabastezcan como debe de ser. Mira, de hecho hemos trabajado ya en días o temporadas pasadas con la higiene de todo el tianguis. Tenemos contratados a unas personas de limpieza que cada día en la tarde de 8 a 11 de la noche hacen el servicio de limpieza para mantenerlo como suena, limpio en todo momento y así lo mantenemos desde el día que salimos hasta el día que nos metemos atrás.